Hola, soy Gildalina Tatén Brache de la República Dominicana. Agradezco mucho a la Fundación Ciencias de Documentación participar en este Congreso de Liderazgo Femenino, conversando sobre alianza entre mujeres. Mi participación está centrada principalmente en conversar con ustedes sobre mi convicción de la necesidad de que las mujeres hagamos conciencia de construir espacios para participación entre nosotras, para apoyarnos entre nosotras y sobre todo para aprender a respetarnos a nivel profesional.